Hola, ¿qué tal? Soy José Abid y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy os traigo un vídeo distinto. Debido a motivos personales, me es imposible realizar un vídeo normal para YouTube que lleva un montón de horas de proceso. Y ya os digo, no tengo tiempo suficiente como para realizar ese tipo de vídeos. Como no tengo tiempo suficiente, he pensado en que para no dejar el canal sin ningún tipo de vídeo durante estas dos semanas, que es lo que va a durar, voy a subir unos vídeos editados, pero de los directos que ya he realizado en otra plataforma. Sé que no es lo mismo, pero espero que podáis perdonarme y lo entendáis. Esto no quiere decir que la dinámica del canal vaya a cambiar. El canal va a ser exactamente igual. Pero ya os digo, se me han acumulado muchísimas cosas y me es imposible dedicarle la cantidad de horas que le tengo que dedicar a cada vídeo que subo de YouTube que veis todas las semanas. Dicho esto, no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, vamos a pintar la piedra. La piedra, la peana va a ser selvática. Seguramente esta peana va a ser provisional. ¿Por qué? Porque le haré una más elaborada más adelante. La peana se la va a ser selvática. Voy a utilizar gustitos así, un rollo con mucho verde. Por eso de ahí la miniatura tan rollo verdosa. Y le he jugado un poquito... Fijaos que la figura realmente es un juego de dos colores, ¿vale? Anaranjado y verde. Simplemente, si os fijáis, toda la figura lleva ese patrón. Lleva anaranjado y tono rojizo. Y lo que no son tonos anaranjados o rojitos, son verdosos, ¿vale? En diferentes escalas. Pero la figura lleva ese patrón. Un patrón de dos colores. Entonces, la peana, como ya juntas con las botas, que las botas las he pintado a propósito, tan naranjas por lo mismo, ahora la peana va a ir verdosa para que destaque un poco. Entonces, me va a mantener armonía y toda la miniatura se va a mantener en esos dos colores, ¿vale? No le quería meter muchos más colores. Voy a hacer la peana, la roca, verdosa, pero no verdechillón, obvio. La voy a hacer agrisada, pero con tonos verdosos. Me he cogido estos tres colores solamente. En principio creo que me va a ir súper bien con estos tres colores. No voy a meterle más caña. Entonces, voy a empezar con este de base. Voy a ir añadiendole este verde. Voy añadiendo este verde. Y luego voy a añadiendole este blanco amarillento. Comenzamos. Vamos a utilizar Russian Green dilución capa base, ¿vale? Al principio se va a ver muy saturado, ¿vale? Lo vais a ver muy verdoso. No os preocupéis porque conforme vais añadiendo colores con mucho blanco, como los otros dos que he cogido, se va a ir desaturando. No me preocupa. Fijaos que es verde, pero no es verdechillón, chillón, ¿vale? Es verde militar. Voy a cubrir toda la roca, excepto las zonas de sombra máxima. Nada, esto es todo el rato igual, ¿vale? Las sombras las dejo muy pequeñitas, porque si no luego me quedo sin espacio para iluminar, ¿vale? Entonces, el resto lo cubro. También el suelo, no sé de qué color lo voy a poner, pero voy a poner bastante vegetación. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a meter una especie de pincel seco, pero se va a quedar aquí. Al suelo no le voy a dar nada más, ¿vale? Quiero darle esa tonalidad verdosa. ¿Por qué? Porque voy a poner matorrales por aquí. Aunque ahora lo veáis muy similar a la roca, no os preocupéis, porque tened en cuenta que la roca voy a empezar a iluminarla. Entonces, ese color que tiene ahora se va a ver distinto. Vale, ya tenemos la capa base. He dejado la sombra en negro. ¿Veis cómo ya una sola capa tengo volumen, tengo algo de contraste con la sombra en negro? Si yo hubiera dado mi capa base completa a toda la roca, ahora estaría plana. Por lo tanto, luego me exigiría más luz. De este modo, yo puedo luego fundir transiciones, fundir sombras, aclararlas, o puedo dejarla así. Voy a tirarle un poquito más de color claro. Fijaros que el salto es demasiado leve, ¿vale? Vale, lo que estoy haciendo, fijaos, estoy marcando... Aquí en esta foto se ve bien. Estoy marcando mi planos de luz máxima. Estoy dejando un trozo del paso anterior. Fijaos que es muy pequeño, ¿vale? Mira, esto es paso anterior, ¿vale? Esta sombra de aquí es paso anterior. Estoy dejando un poquito del paso anterior y voy construyendo el volumen. Importante. ¿Qué pasa si con esta luz ya dejo demasiado del paso anterior? Pues muy sencillo. Lo que va a pasar es que me voy a quedar luego sin espacio para iluminar. Entonces, hay que dejar poquito a poquito para tener espacio... espacio para iluminar en pasos siguientes. ¿Cómo? Yo sé que la piedra la quiero más clarita, pues entonces voy dejando poco espacio entre paso y paso. Si quisiera una piedra muy oscura, ¿qué estaría haciendo? En vez de dejar tan poquito, la luz me la hubiera llevado ya aquí a lo bruto, ¿vale? Yo hubiera dejado mucho del paso anterior. Vale, voy a añadirle más verde... Verde de este... Se llama... Se llama... Green Sky, que en inglés es cielo verde. Porque todo el mundo sabe que green es cielo y sky verde. Vale, ya tengo aquí más o menos el color que quiero. Fijaos, ¿vale? Este va a ser el que voy a aplicar ahora. Ya se está empezando a grisar. Se está volviendo un poquito gris. Estoy añadiendo mucho blanco, por lo tanto se desatura. Este color... Este color tiene bastante, bastante blanco. Es un color luminoso y tiene bastante blanco. Por lo tanto ya se empieza a desaturar. Lo único que estoy haciendo es, como he reducido el color, sigo identificando mis puntos de luz máximas cada vez más hacia adelante y dejando un poquito del paso anterior que va a ser un poquito más en la zona de atrás. Bueno, en la zona del medio realmente, porque en la zona de atrás vuelve a recibir luz. Digamos, recibe luz aquí, aquí y por delante. Y se va a quedar un poquito más en sombra el medio. Estoy mezclando ahora Ivory a la mezcla anterior. Estoy reduciendo bastante más la zona de luz, ¿vale? Ahora simplemente ya voy perfilando, marcando esas aristas de la roca para hacerlas más... como si las aristas fuesen duras, rígidas. Después de todas estas luces que le estoy dando, me gusta bastante cómo está descontrastada. Creo que hemos encontrado un contraste súper chulo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una veladurita para integrar todo un poco. ¿Vale? Con el mismo color. Afilo. Y una vez que tengo ya todo descargado, ya doy la veladura. Si no, es muy difícil de controlar. Voy a seguir metiéndole blanco al color que tenemos. Ya para... Voy a sacar los filitos de la roca, ¿vale? Ya simplemente un perfilado. Para darle la definición. Puedo meter texturita. Fijaos cuando perfilo que hago en línea. Para que parezca que la arista no es así ultra uniforme. Mete textura. Todas estas cositas, pues, van sumando y van dándole un toque más natural a la piedra. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.